Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del envejecimiento y deterioro de la memoria. Es curioso, ¿no? Alguna vez nos hemos preguntado, nos hemos dicho, se me olvidan los nombres, me falla la memoria, se me están olvidando las cosas. No recuerdo qué hice ayer. No conozco a esa persona que me está saludando. Bueno, no sabemos qué hacer. Pero estamos notando ya que nuestra memoria, pues, no está tan ágil. Algo le falta, algo le está fallando. Tengo que atenderlo. De lo contrario, pues, me va a ir afectando en mi vida personal, social, laboral. No voy a recordar las cosas que ya aprendí. La gente que ya conocí, pues, tampoco la voy a recordar. Varias cosas, ¿no? Bueno, hay muchas causas. Incluso el estrés, ¿eh? Entonces, por lo que tenemos que hacer es analizar, ¿no? Qué es lo que sucede, aprender acerca del funcionamiento cerebral y la memoria. Se dice que el cerebro, con el paso de los años, va envejeciendo. Entonces, nosotros tendríamos que agregar el cerebro. Si no se utilizan plantas adecuadas, correctas, antioxidantes, efectivamente va a envejecer. Aunque la persona, pues, apenas esté madura. ¿Sí? Hay personas que probablemente están jóvenes. Pueden ser personas adultas. Y empiezan a tener fallas en la memoria. Entonces, no podemos decir que sea un envejecimiento de su cerebro. Aunque, pues, esas personas realmente están presentando las mismas características que presenta una persona ya de edad bastante avanzada. Pero ocasionalmente decimos de esa persona, porque muchas personas tienen plena lucidez a edad muy avanzada, se acuerdan de todo. Aún son ágiles en la plática. Dan buenos consejos porque recuerdan todo. Pero hay personas que, tan solo en la adultez, ya no se acuerdan de nada. Si estudian una carrera, por ejemplo, digamos algo, de contabilidad, bueno, resulta que ahora les tienen que hacer las cuentas sencillitas porque ya no se acuerdan. O bien están analizando lo que tienen que sumar o restar y lo hacen mal. Si, pierden la facultad, la agilidad mental, el conocimiento también se puede perder. Imagínense. La gente se pasa toda una vida aprendiendo. O por lo menos media. Y esto ya es literal, ¿no? Por lo menos media. Y resulta que en la otra mitad de vida empieza a ir perdiendo gradualmente el conocimiento que tanto esfuerzo hizo por acumular. Bueno, esa es una situación realmente preocupante, ¿no? Tenemos que conservar la memoria. Ahora, ocasionalmente, sí, ¿no? Podemos tener algunas fallas. Digamos que andamos preocupados. Traemos la mente distraída. Andamos pensando en otra cosa. Pero es ocasional, ¿no? Lo distinguimos. Cuando ya se vuelve muy frecuente, ya no es ocasional, ya es una situación que se está haciendo repetitiva y por lo tanto se está haciendo permanente. A veces, pues, tenemos algunos padecimientos. También es entendible. Estamos preocupados por resolver, por atender. O estamos debilitados, fragilizados por lo mismo, ¿no? O estamos convalescientes. Nos tienen que recordar, ¿no? Cómo tomar el tratamiento. Nos tienen que recordar. Algunas cosas muy sencillas, ¿no? Como aceite. Bueno. Pero eso es entendible también porque estamos, digamos, debilitados por el padecimiento. Pero a veces hay padecimientos que nos dejan secuela. Una secuela bastante terrible, ¿no? Nos falla la memoria. Hoy en día esa secuela que queda de que la persona no coordina, no enfoca, no enfoca sus ideas, pues. Entonces, sus recuerdos se van haciendo nebulosos, ¿no? O sea, borrosos. Entonces, pues, a eso le llaman neblina mental. Tiene que ver con la memoria. Aún no se ha estudiado bastante, pero se sabe que aparece con infecciones bastante fuertes que postan a la persona. Se entiende que tiene que haber una recuperación, pero a veces la gente ya pasó tiempo, ¿no? La recuperación o el avance que está esperando de manera progresiva no se ha presentado, por el contrario. Se va ausentando más de sus recuerdos, de sus conocimientos, de sus planes, de sus proyectos. Y eso sí es preocupante para la mayoría de las personas, claro. Bien, regresemos entonces. La memoria siempre se ha asociado, la pérdida de memoria, a las personas mayores, porque se entiende que tienen mayores probabilidades. Realmente no debería de ser así, ya que puede ocurrir, como ya estamos platicando, puede ocurrir a cualquier edad. ¿Por qué se olvidan las cosas a temprana edad? Bueno, es una pregunta, ¿no? Que a la gente hoy en día se hace de manera muy común. Hay que conocer las causas. ¿Cómo se puede superar? Pues es nuestro propósito, ¿no? ¿Cómo diferenciar? Cuando el caso ya es grave. Sí, porque la memoria es un factor muy importante en el ser humano. Es la identidad del yo. De la conciencia de existir, ¿verdad? Sin la memoria, ¿cómo vamos a saber que existimos? De lo que hemos vivido, nuestras vivencias, nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestras relaciones, todo eso, gracias a la memoria. ¿Quiénes somos entonces? En eso tenemos que concluir. Sin la memoria, pues no vamos a saber quiénes somos. Porque todo esto, en lo que somos, la experiencia, lo que hemos construido, lo que hemos aprendido, lo que hemos adquirido como hábitos, como virtudes, pues se desmanecen, desaparecen, se pierde todo lo acopiado, todo lo ganado. Pero en un rato, ¿no? Y eso es muy triste, ¿no? Porque todo esto que somos, que sabemos, y que aspiramos, y que deseamos, pues se constituye con los recuerdos. Ahí está exactamente el cimiento. Desaparecen los cimientos, se nos derrumba todo el edificio de las ilusiones. Bueno, veamos cómo se pueden almacenar los recuerdos para entender en qué parte de nuestra memoria, pues ya tenemos alteraciones. Los recuerdos se pueden almacenar tanto a corto como a largo plazo. Depende, ¿no? De las prioridades. Se hace la selección y se ponen nichos separados, pero eso no nos damos cuenta. Es de acuerdo a la importancia que le demos al hecho ahí, con esta biología extraordinaria, que nos legó el Creador, esta máquina jamás igualada, bueno, el cerebro hace todo eso. Estando bien, ¿verdad? Pero estamos viendo que también algo puede suceder, ¿no? se puede perder. Incluso la memoria trabaja las 24 horas del día, ¿eh? No sé si lo sabía. Trabaja desde ahí de noche de forma permanente. Incluso cuando soñamos, cuando experimentamos emociones. entonces, por eso nos pareciera que con tanto uso el funcionamiento cognitivo hacia el cerebro y sus funciones se podrían perder con los años de tanto uso, ¿no? No, no es así. Tiene que ver con otras cosas que vamos a tener que analizar para poder resolver, ¿no? cuando uno está en esta situación. Bueno, cuando empezamos a perder la memoria aparecen pequeños despistes, ¿no? Así decimos. Incluso de manera coloquial, ¿no? A broma. Ando despistado. Pero tiene que ver con una realidad, ¿no? No es tanto broma. Si nos despistamos, si tengo dificultad para rescatar, sucesos del pasado o tengo olvidos inusuales, lo que se nota es que la persona pierde todo, ¿no? Después pierde el rumbo. Primero pierde las cosas, después pierde el rumbo y después pierde su ubicación. De momento, pues, pierde las llaves. Va caminando y, pues, de pronto se frena y dice, bueno, ¿a dónde iba? O va a alguna tienda. Son ejemplos, ¿no? Va a una tienda de conveniencia a comprar algo y después dice, ¿a qué vine? Y tarda rato, ¿no? A veces tiene que preguntar. Habla por teléfono y dice, ¿no recuerdas a qué vine? O estando platicando. Se hace un pequeño corte en la charla y dice la persona y dice la persona ¿de qué estaba platicando? Quiere que le recuerden para ponerlo en pista de nuevo. Y nuevamente vuelve a ocurrir, ¿no? Es normal que de vez en cuando uno se distraiga, ¿no? La mente se ocupa de otras imágenes. Pero uno retorna, ¿no? Pero, ¿qué pasa si uno no está retornando y esta pérdida es constante, ¿no? Hasta nos hacen bromas, ¿no? Nos dicen te extraviaste, perdiste la brújula, se te fueron las cabras al monte. Bueno, cosas así muy propias de nuestra cultura con lo cual no queremos incomodar a la persona queremos hacer de todo un momento festivo de broma pero no. Llegó un momento en que cuando esto se repite constantemente uno tiene que ponerse a pensar. Creo que tengo que analizar con calma y ver si esto va a ser constante o bueno, no me pasó el día de hoy, etc. Bueno, creo que pasa cuando uno ya la memoria pues anda dando fallas pues hay dificultades para aprender hay dificultades para centrar la atención ya no pone una atención decimos andamos despistados y luego pues no tomamos decisiones por lo mismo nos es más difícil ir a la tintorería o ir a la tortillería o iré o mejor me quedo o no siempre sí o no siempre no bueno, ya vino el caos mental ¿no? ya todo se me hace ya todo se me hace difuso tomar una decisión simple simple ya se dificulta tengo problemas de mi estado de ánimo por lo mismo de que empiezo a preocuparme tengo alteraciones tengo alteraciones emocionales no coordino empiezo a tener problemas en el sentido de que alguien me esconde las cosas me hace la travesura alguien me robó esto no, es uno mismo que las pone en otro lado las deja abandonadas pero uno no acepta la realidad y entonces empieza una culpada a los cercanos que nos hicieron alguna broma pero no ya se dieron cuenta a todos y por lo tanto tratan de que no andemos alterados o confundidos pero somos nosotros los que perdemos las cosas pero sin embargo como nos da desesperación empezamos a culpar empezamos a agredir a ofender se complica mal la vida ¿no? porque no entendemos porque no queremos aceptar que nosotros estamos mostrando ese tipo de olvidos ese tipo de pérdidas situaciones que se van haciendo cada vida más difícil hasta que se vuelve insoportable bueno los problemas de salud mental ya están preocupando cada vez más a la sociedad claro sobre todo a las personas de la tercera edad aunque no es una sentencia la persona de cualquier edad que tenga puede tener una pérdida de memoria y tenemos que ver las razones ¿no? en algunos casos la pérdida de memoria es irreversible lo cual sí es muy preocupante no muy triste bueno pero vamos a tener que hacer unos pequeños ajustes a nuestro estilo de vida en nuestra alimentación vamos a suplementarnos por fortuna pues existen las plantas nootrópicas son plantas que nos van a ayudar a fortalecer la memoria proteger las neuronas tonificar los nervios quita la agitación que luego tenemos de que estamos muy estresados muy nerviosos sí tenemos que hacer un tratamiento también con eso ¿no? pero pues las plantas nootrópicas han existido desde siempre ¿no? siempre se han tomado que son para estimular pues este sentido ¿no? para que uno no olvide las cosas son como plantas tónicas ¿no? aparte tenemos que relajarnos ¿no? porque andamos muy estresados muy preocupados muy agitados y esto puede ser un estado inconveniente nos va a afectar es muy importante utilizar los neuroprotectores así por lo pronto frenamos un año porque estamos protegiendo las neuronas los almacenes los depósitos de memoria pues ya están descoordinados ya no se comunican entre sí es lo primero que estamos observando ¿no? que no coordinan ellos no coordinamos nosotros puede ser por algún tumor ¿verdad? vamos a ver otras causas también algún traumatismo craneal cuando uno se cae se golpea de un accidente automovilístico de un accidente de motocicleta pues se cae directamente uno al piso algún accidente cerebrovascular que quiere decir un ictus una embolia ¿no? que alguna problemática ocurrió en nuestro cerebro con una vena con una arteria algún derrame ¿no? de contenido sanguíneo pues también eso es un ictus puede ser también alguna infección cerebral grave algunos virus pues sabemos que cuando perdemos el sentido del olfato y del gusto bueno ya hubo una invasión ahí a un lugar que pues se considera muy protegido ¿no? que es el cerebro sobre el ambiente cerebral pero ya incursionó algún virus y pues puede haber pérdida de memoria cuando pierde algún sentido como el del gusto como el del olfato pues ya fuimos invadidos en la parte más íntima de nuestro cerebro más privada ¿no? donde pues difícilmente llegan algunos gérmenes pero algunos virus sí logran traspasar la barrera encefálica y pues ya están ahí ya hicieron alguna molestia ¿no? algún daño entonces por eso es que no tenemos buena memoria cuando esto ocurre nos falla ¿no? hay que buscar recuperarnos pronto entonces las infecciones también hay que considerarlas vamos al corte y regresar bien continuamos estamos mencionando pues algunas razones algunas causas o circunstancias por las cuales uno tiene pérdida de memoria ¿no? a corto o a largo plazo ¿no? definitivamente pues es una pérdida de de los recuerdos de la información almacenada y andamos descoordinados por lo mismo ¿no? entonces pues ya vimos algunas razones ¿no? algunas circunstancias pero es bueno puntualizarlas hay que saber diferenciar ¿no? cuando tenemos una pérdida de memoria temporal o ya más preocupante cuando ya quiere quedarse permanente a la pérdida de memoria cuando es temporal pues está relacionada esta pérdida con la memoria reciente a corto plazo consiste en olvidar cierta información durante un periodo de tiempo pero luego pues recuperamos poco a poco pues estos problemas de memoria inmediatamente pueden ser causados por ejemplo por un estrés postraumático o luego hay pérdida de memoria permanente ¿no? se trata de información que ya perdemos ¿no? en alguna etapa de nuestra vida y que pues tristemente nunca vamos a recuperar normalmente está causada por enfermedades de la memoria como el Alzheimer si esas son las pérdidas de memoria ¿no? algunas razones por ejemplo mencionamos la depresión la gente pues se deprime ¿no? por diversas razones está triste ¿no? pero pues hay que atenderla porque la depresión del aislamiento y ese tipo de actitud que toma la persona depresiva de ser incomprendida de no ser valorada de no luchar por la vida de sentirse vacía también puede ocasionar un tipo de pérdida de memoria se le denomina pseudodemencia imagínense porque se asemeja ¿no? a lo que ocurre en la demencia además la demencia por lo general causa depresión por lo tanto determinar si la demencia o la depresión son la causa de la pérdida de memoria va a ser difícil pues sí las personas con pérdida de memoria debido a la depresión y a diferencia de aquellos casos con demencia son conscientes de su pérdida de memoria pues le van a quejar de hecho además se olvidan de acontecimientos actuales importantes de asuntos personales aparte les aparecen otros síntomas se les sigue sumando esa intensa tristeza tienen problemas para dormir bueno cuando decimos problemas para dormir en la persona que es depresiva o duerme demasiado según la persona o duerme demasiado poco aparte se vuelve muy lenta la persona pierde el apetito por lo tanto después aparece la desnutrición también el estrés por eso hay que desactivarlo porque interfiere con la formación de la memoria entonces a la hora de recuperar un recuerdo pues con las preocupaciones la persona presta poca atención a las cosas o sea digamos no graba bien porque está la persona preocupada agitada está en otra cosa entonces pues aunque lo viva pues como que no lo ve y si no lo ve pues no lo grabó bueno cuando es leve moderado bueno pues puede mejorar la memoria pero cuando ya duró pues también la recuperación de la memoria lleva más tiempo algunos signos ¿verdad? tenemos que tenerlos presentes para estar al pendiente en las personas con pérdida de memoria por ejemplo tienen dificultad para realizar actividades normales cotidianas lo que hace diario o sea no tiene por qué tener dificultad pues es lo que hace todos los días pero sin embargo ¿qué creen? que ya empieza a tener dificultades tiene dificultad para prestar atención tiene confusión entonces ¿no? confusión mental y nuevamente la depresión que hace un círculo vicioso hay señales todavía más alarmantes ¿no? no puede prestar atención y pues ellos mismos cuando los vemos parecen muy confusos desconcentrados estos síntomas ya sugieren que hay una confusión mental tienen ideas decimos autolesivas ¿no? o sea la persona ya está pensando en hacerse daño lo que llamamos pensamientos funestos llegan a padecer dolores de cabeza bueno a veces tienen dificultad para usar o para entender el lenguaje o sea el idioma o sea que les están hablando y como que no entienden el significado y a la hora de expresarse pues la persona se ve balbuceante ¿no? con dificultad para hacer las oraciones las estructuras mal ¿no? a veces uno está preguntando ¿qué quiere decir? no estoy entendiendo muchas veces a la persona porque no se establece bien la comunicación por la dificultad que tiene la persona para para hablar o para utilizar el lenguaje tiene problemas de visión y también puede tener mareos bueno vamos a escuchar a Gregorio Rodríguez cuál es el suplemento que podemos utilizar para tener mejoras sustanciales en nuestra memoria ¿no? en nuestras neuronas en nuestro cerebro para que ya coordinemos mejor para que ya nos olviden las cosas bueno vamos a escuchar a Gregorio que está aquí con nosotros adelante bienvenido hola qué tal muy buenos días claro que sí maestro vamos a platicar acerca de la carnitina la cual pues tiene presencia en la carne normalmente ahí es donde se encuentra principalmente pero sin embargo nosotros podemos encontrar la carnitina como un suplemento alimenticio de origen vegetal con qué razón a manera de aminoácido para que se pueda nutrir su cerebro que realmente necesita la carnitina para dos cosas número uno para la producción de energía ya que la carnitina es la que lleva los ácidos grasos esenciales a la mitocondria es decir adentro de la célula para que ésta pueda producir energía suficiente y usted pueda gozar de una buena capacidad mental y número dos pues también tiene esa capacidad de cruzar esa película esa barrera que se constituye de vasos sanguíneos y otros tejidos para que precisamente esta este aminoácido pueda llegar dentro del cerebro y de esta manera pueda nutrir y mejorar las funciones cognitivas es decir que usted ya no tenga esos problemas que se le olvidan las cosas para concentrarse es decir pueda mejorar su memoria pueda llegar a aprender a recordar con más facilidad lo que usted necesita y también la carnitina pues es muy esencial para la síntesis de un neurotransmisor que se llama acetilcolina este neurotransmisor pues es muy importante para el cerebro y para el buen funcionamiento del sistema nervioso porque controla las funciones motoras es decir si usted se mueve con dificultad o tiene fatiga cansancio muscular este suplemento de carnitina le puede ayudar bastante para mejorar esa función del movimiento de su cuerpo también es importante que cuando usted se alimente con grasas benéficas por ejemplo del aguacate del aceite de coco del aceite de oliva pues también consuma la carnitina para que la célula pueda aprovechar estas moléculas de grasa pues se podría decir saludables y de esta manera usted pueda producir energía de manera eficiente también es muy importante para los adultos mayores es decir cuando ya hay un desgaste muscular debido al envejecimiento ya no hay suficiente fuerza en los músculos que usted tome la carnitina para fortalecer la función de sus músculos y también de su cerebro de su corazón personas también que pueden utilizar este suplemento son las personas que realizan deporte sobre todo de esfuerzo físico extenuante que requieren de una energía por ejemplo el levantamiento de pesas las personas que acuden a un gimnasio las que practican atletismo incluso las personas que practican la danza el baile que requieren pues bastante fuerza en los músculos que requieren de recuperación pronta de energía pueden utilizar la carnitina ideal para las personas que tienen una alimentación vegetariana una alimentación vegana pueden tener carencia de carnitina y esto pues no sería correcto para el funcionamiento del cuerpo ya que una cantidad insuficiente de carnitina puede causar pues mayor envejecimiento prematuro incluso puede causar degradación de la masa muscular y de ciertos tejidos por eso es importante que si usted lleva una dieta sana saludable a base de frutas y verduras la complemente con este suplemento que es la carnitina personas que tienen obesidad que tienen sobrepeso que están bajo una dieta un régimen de alimentación importante pueden hacer uso de la carnitina precisamente para evitar la acumulación de grasa y convertirla en energía y pueda mejorar el funcionamiento de todo su organismo adelante Rodrigo vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando entonces acerca de cómo atender la pérdida de memoria ya sea temporal o a largo plazo pero si hay que atender hay que fortalecernos bastante bien no importa que haya sido una secuela o pues no recordemos a consecuencia de que no porque pues lo que tenemos es problemas de memoria lo que sí es que podemos nosotros encaminarnos a una solución vamos a frenar vamos a detener y por lo tanto también vamos a nutrir vamos a proteger que no haya más desgaste de neuronas que no haya más daño bueno pues eso es nuestro propósito de hacer las formulaciones ¿no? atender atender distintos aspectos como hacer una fórmula magistral con plantas nootrópicas muy importante ¿no? bueno bueno no se le olvide proporcionarnos un correo a donde enviar su fórmula cuando usted nos solicite alguna pues denos un correo para que no haya falla ¿no? para que le llegue pronto nuestra fórmula la colocamos en nuestra página la hacemos pública en nuestra página para que la gente la pueda utilizar o bien pueda reenviar a alguien o bien pueda adquirir la fórmula directamente en la tienda en línea para que le llegue hasta las puertas de su hogar sin costos de envío sin nada extra para que pues haya esa comodidad ¿no? de que le llegue a su casa cualquier parte de la república a usted o a la persona a quien le envíe bueno nuestra página para que la visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz bajo del ángel a través de facebook también puede hacerlo el ángel de tu salud en México bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tiene autorizada en la ciudad de México en el centro histórico en la calle 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones y a una cuadra de la farmacia París anotamos el teléfono para informes 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 tiende en charco avenida coctemo 36 entre calle arriba palacio calle palma frente al banco HSBC en charco de diásco barro de ese estado de México al teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 tiende en Texcoco en Nicolás Bravo 214 hay que subir al primer piso colonia centro entre fray Pedro de Gante y Leandro Valle y a una cuadra de la central no de la catedral corrijo en Texcoco estado de México hay frente a Copa anotamos el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en Villa Nicolás Romero estado de México calle niños héroes sin número entre avenida 16 de septiembre y cerrada de niños héroes para mayor referencia está cerca de Telme frente a los muebles rústicos en la colonia Hidalgo allí en Villa Nicolás Romero estado de México el teléfono para informes es 55 16 60 01 19 55 16 60 01 19 en Naucalpan tienda autorizada en Naucalpan avenida Gustavo Vaz número 4 a colonia centro a tres locales de la zapatería La Rivera Naucalpan estado de México el teléfono para informes 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 centro de asesoría volaria en avenida circunvalación allá en la merced ciudad de México estamos la dirección avenida niñas de circunvalación número 1016 interior 2 colonia merced de Valbuena cerca del metro estación merced el teléfono 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 línea de ayuda herbolaria eso es para si usted no puede salir desde luego puede ser atendida vía telefónica le pueden dar su fórmula sin compromiso y si usted le gusta puede ordenar que le envíen los productos a su domicilio sin costo adicional teléfono 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 tienda en Ixtapalapa calle Enrique Corona número 14 casi esquina con avenida ermita Ixtapalapa a pocos pasos y a la vuelta de la estación del metro estación Ixtapalapa teléfono para informes anotamos 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 la tensión es de lunes a sábado bien ahora vamos a elaborar nuestra fórmula es lo que sigue que podamos tener una fórmula que nos dé muy buen resultado para favorecer la recuperación de la memoria o para que ésta se encuentre bien óptima uno se puede anticipar fortaleciendo bien en este caso nutriendo las células cerebrales es la misma fórmula bueno pues acuérdense que la memoria temporal está relacionada con la memoria reciente la que es a corto plazo entonces consiste en que olvidamos cierta información durante un periodo de tiempo en este caso eso si la podemos recuperar poco a poco la permanente por otro lado es información que perdemos de manera definitiva y que pues tristemente no vamos a recuperar puede estar causada por algunos padecimientos como por ejemplo Alzheimer otros más también bueno ahora si vamos a elaborar nuestra fórmula digamos para en conclusión agilizar la memoria ponerla a punto ¿no? para que esté activa bueno utilizamos ajengibre magnolia silvestre acollo morado yolozóchil raíz del manso sésamo nuevamente ajengibre magnolia silvestre acollo morado yolozóchil raíz del manso sésamo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua dios cápsulas ahora si suplementos para apoyar el tratamiento herbal utilizamos carnitina té verde estandarizado glutamina ornitina con picolinato nuevamente carnitina té verde glutamina ornitina con picolinato de cromo bueno de esas cápsulas una de cada uno y se toman antes de cada alimento suplemento adicional suplemento del día para coadyuvar con la formulación pero también es para fortalecernos ¿no? de todo nuestro organismo en especial del sistema inmune en este caso pues esta planta también es muy nutritiva no engorda luego la gente cuando uno dice nutritivo piensa que engorda nutre las células nutrires este llevar acarrear elementos importantes para fortalecimiento celular bueno utilizamos el elixir de Manungay elixir con Manungay clave 1813 clave 1813 tomamos una copita ¿no? en este caso trae vasito dosificador porque antes decíamos copita tequilera ¿no? porque es el vasito más chiquito no pero cuando ya traen el envase es un vasito dosificador entonces se toma uno después de levantarse otro antes de acostarse dos veces al día vasito dosificador en la mañana y vasito dosificador antes de acostarse y ya está la fórmula muy completa vamos al corte regresamos bien continuamos atendemos a la persona que nos llama vía telefónica vamos a dar ese tipo de consultas vía telefónica e iniciamos buenos días ¿con quién hablo? buenos días soy la señora María Barrón bueno tus órdenes ¿de qué te ayudo? mire doctor yo ya pasé con usted me dio una fórmula el niño de crecimiento está bien pero nosotros lo que queremos es que es muy imperativo no tiene memoria y lo que más nos interesa es no tiene pene si tiene muy gordito su empeine si y no tiene no se le ven ni sus testículos bueno ajá entonces no sé si habrá algo que que si le sirva doctor o que se le puede hacer no le damos un tratamiento porque le falta desarrollo pero en este caso de caracteres sexuales primarios ¿qué más tiene el niño? recuérdame que edad tiene el niño tiene va para nueve años nueve años está muy gordito de todo se enoja no duerme doctor porque hay que se acuesta temprano y ya las cuatro o cinco de la mañana ya se levantó y ya no se puede dormir ¿cómo fue su nacimiento? ¿fue normal o fue prematuro? este no pues fue normal ¿normal? fue cesárea y luego de eso doctor este pues se oye mal pero es la verdad el papá veía lo lo agarraba y desde chiquito el niño vio este muchas cosas que salían en la televisión que el papá veía muchas cosas malas de sexo entonces cuando el niño se abrazaba al niño se le lo poquito que tiene porque no tiene casi nada se alteraba bueno pues eso hay que atender principalmente ¿no? su desarrollo ¿no? y también pues el posible trauma emocional tan fuerte tan pequeña edad entonces pues vamos a hacer un tratamiento vamos a continuar ¿tiene dificultades entonces con hiperactividad y falta de atención? bueno hacemos la fórmula hay que insistir ¿no? hay que continuar utilizamos lo siguiente vamos anotando utilizamos albahaca utilizamos bretónica mercadela chaya rosa de castilla carricilla me enciendo la fórmula albahaca bretónica mercadela chaya rosa de castilla carricilla mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor pues que lo tome después de cada alimento en este caso después de cada alimento está bien cápsulas utilizamos aceite de pescado aceite de salmón lecitina de soya omega 3 por lo siguiente aceite de pescado aceite de salmón lecitina de soya omega 3 estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? Sara Velázquez para servirle si, gracias adelante te escucho si, gracias tengo teoporeces avanzada si alto riesgo de fractura en la columna si, por lo mismo en los discos si dolor diario muy agudo si en la cintura del lado izquierdo me duele mucho si si se me están desviando falta de cartílago en los dedos columna y rodilla se me están desviando si vista altamente borrosa con pequeños rasgos negros vista borrosa con rasgos negros basurita si puntitos negros doctor si muy mal varices avanzadas no aguanto el ardor doctor ni el dolor de vaciloma ya está muy manchada si dolor fuerte de talones y plantas si quistes en el seno doctor dicen que son pero nunca me dan algo para quizás mala audición doctor si que más caída de cabello este doctor y también tengo triglicéridos y colesterol alto si y una verruga en el ojo este izquierdo arriba en el pásado grande doctor me da comezón si que más ajá y este lo que tengo doctor y se me está inclinando el lado izquierdo como que se me está bajando todo el lado izquierdo porque en la ropa veo como se me va desde la pompa y todo el hombro se me está bajando doctor que más nada más doctor que edad tienes 59 años cual es tu peso 67 kilos y mido 1.53 bueno hago tu fórmula no te mortifiques tenemos que fortalecer bien todo el organismo a ver buscamos y anotamos bambú chino alcacil oreja de ratón lacopatli guapilla palo de tres costillas menciono otra vez bambú chino alcacil oreja de ratón tlacopatli guapilla palo de tres costillas bien pues mezclamos las plantas juntas por partes iguales y ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se tomó como agua de uso cápsulas ácido oleico con vitamina B12 jalea real ufilizada acaí cachanes menciono otra vez ácido oleico con vitamina B12 jalea real ufilizada acaí cachanes bueno pues una de cada una y se toman antes de cada alimento estas cápsulas me dio gusto atenderte que estés bien bien estuvimos platicando entonces de la memoria ¿no? muy importante vimos algunos recursos interesantes ¿no? para pues atender porque si hay esa acción terapéutica ¿no? en las plantas así se llama acción nootrópica pues hoy reverdece ¿no? porque aunque se utilizaban cotidianamente por cierta parte de la población hoy en día ha aumentado bastante la búsqueda ¿no? de estas plantas la investigación científica pues está en esa dirección curioso ¿no? aquí han estado siempre se han utilizado en la medicina tradicional pero de hace centurias ¿no? a veces milenios en este caso pues las plantas que estamos utilizando como nootrópicas pues también las estamos aderezando las estamos acompañando con plantas neuroprotectoras para que la persona pues no continúe con ese daño también utilizamos plantas que nosotros llamamos antioxidantes muy importante ¿no? porque a veces la persona pues está vegetando demasiado pronto y entonces su cerebro también está recibiendo el daño pero bueno una vez que una vez que pues desactivamos radicales libres todo funciona bastante bien todo funciona mejor y el suplemento carnitina pues es estupendo ¿no? nos va a ayudar bastante para buscar una recuperación neuronal ¿no? cerebral es un regenerador increíble ¿no? para que nosotros pues a plenitud nuevamente gocemos de todas nuestras facultades bien ya nos vamos muchas gracias por su atención muchas gracias por su compañía Gregorio Rodríguez muchas gracias por tu participación gracias maestro hasta la próxima hasta la próxima bien me despido con una frase de Steve Marabola la vida no se hace más fácil o más indulgente nosotros nos hacemos más fuertes y más resistentes hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud